que tal amigos como están quiero compartirles en esta ocasión cómo hacer este espejo peinador para ya sea para una estética o para la recámara pues miren ya aquí tengo estas tiras todo va a ser en mdf miden 9 centímetros por 120 la cortamos hacia lo largo al 120 cortamos tres son seis tiras las que vamos a necesitar miren pues ya que tengo lo que es todo el marco la parte está mide un metro por 48.1 de largo la parte de adentro toda esa parte de adentro mide 48.1 por un metro esas son de un metro y esas son de 48.1 aquí pues nada más le pongo los cuadritos restantes para poner el espejo para que eso es lo que va a sujetar el espejo así que pues ya una vez mencionado todo esto lo que toca va a ser cortar para forrarlo y ahorita les muestro cómo va a quedar miren ya teniendo cortada la tira de 10 centímetros que es lo que va a ser nuestro forro lo que yo hago es de la orilla acá le marco 10 centímetros una vez que le haya marcado los 10 centímetros lo vamos a poner justamente al ras de lo que es la hoja de 9 milímetros pero por dentro miren queda por dentro bueno una vez que esté marcado de aquí ahí lo vamos a dejar y lo vamos a poner hasta este lado y marcamos una rayita y después de esta rayita hacia acá vamos a sacar 10 centímetros y cortamos o sea que nuestra tira va a ser de 68 centímetros punto 1 punto 2 aproximadamente cortamos esta vamos a cortar la parte de arriba y pues ahorita seguiría la parte de las orillas déjenme lo armo y ahorita les muestro cómo va quedando miren pues aquí ya tengo todo forrado y ahora lo que sigue es poner la parte de afuera aquí es donde van las tiras de 10 centímetros que son estas miren 10 centímetros lo que vamos a hacer es medir lo siguiente aquí nos da 118 punto 2 miren aquí ya tengo yo cortada mi tira de 118 punto 2 vamos a cortar las dos de las orillas lo vamos a poner pues de esta manera en la parte de abajo echarle el pistol clavarlas y la que sigue serían las de acá pero pues éstas ya las vamos a meter lo que es por dentro es solamente por dentro cortarlas medirlas cortarlas y resistol y claus ya saben así que déjenme termino todo y ahorita les muestro qué es lo que sigue miren pues ya aquí terminó de forrarlo ya 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 está armado por fuera y por dentro pues ahora lo que sigue es rezanarlo todo el exceso de madera que le queda de mdf todas las orillas bien rezanado recuerden lo vamos a rezanar o le recomiendo mucho de esta marca la marca re sana lac así que pues lo vamos a rezanar y ahorita les muestro cómo es que queda en esa parte aquí lo vamos a poner un foco una base de estas bases es de empotrado algo así se le llama este pues 52 pesos esta es la que va a llevar hay una parte de en medio o sea este este poquito así que pues nada déjenme voy a rezanar la voy a lijar la rezanar la y ahorita les muestro cómo es que ya queda pues todo dejado y bien rezanado así que para que sigan viendo pues aquí tengo todo el mueble todo el marco rezanado lijado bien rezanado por todos lados aquí le puse una base cita de madera para que puedan colgarlo y sea más fácil aquí ya le hicimos el orificio con el sacavocados para nuestro poquito así que pues nada amigos déjenme lo termino lo voy a lijar ella está seco el rezanador lo elijo y ahorita les muestro cómo queda lo vamos a pintar y pues nada ahorita les muestro el resultado de cómo nos quedó este bonito marco con espejo y pues bueno amigos así es como ya terminó este bonito espejo ya le instale ahí lo que es el el foquito igual se miren esto tiene su su apagador citó y así es como nos quedó también le hice le hice una torre también que mide lo mismo pero como han colgado los dos este va o sea miden a una medida esa zona de una medida y los dos van colgados así que pues es que los espejitos ojalá que les haya gustado les haya servido de algo ver este este vídeo y pues ya saben suscribirte si llegas al final de este vídeo te invito a que te suscribas a que no compartas de gesto like y pues nos vemos un próximo vídeo así que muchas gracias así que pues nos vemos en un próximo vídeo